Hoy que me encuentro a quien te regas Cuando me cuentas tus aventuras como otros hombres ayer yo a los días Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que esto sea cierto Si tú lo has hecho vale salida Porque si el trabajo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mi no te voy a dejar Si el mundo sabe que para los tres más te dibujas Y de palo petra yo voy Píndeme de palo petra Para que no seas sinvergüenza Píndeme de palo petra Para que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que le estás bien Píndeme de palo petra Para que no seas sinvergüenza Que eres tan fea y toqueta Para que no seas sinvergüenza Píndeme de palo petra Tí de palo petra Para que no seas sinvergüenza Píndeme de palo petra Píndeme de palo petra Píndeme regalos Muchas gracias.